Esto es un patriarcado ¿Significa eso? Significa que aquí mando yo Es de verdad impresionante como un personaje puede ser tan malo y tan bueno al mismo tiempo Tanto que pongan los productores vueltos locos por ver como lo incluyen en sus próximas temporadas Si, hablamos de Berlín Ese personaje que de existir seguro no estuviera en tu lista de amigos pero aún así te encanta Pues aunque literalmente es malo no puedes dejar de verlo como una persona genial Pero a medida que fueron pasando los capítulos también fueron surgiendo las dudas Es por eso que el día de hoy responderemos ¿Quién es Berlín? ¿Qué relación existe entre Berlín y el profesor? ¿Su mejor y su peor momento? Y por último ¿Por qué tuvieron que matar a Berlín antes de tiempo? Así que hola, yo soy Carlos y hablaremos de Berlín de la serie La Casa de Papel En el video anterior hablamos de Palermo, si era o no mejor líder que Berlín y su futuro enfrentamiento con Lisboa Te dejaré el link aquí arriba para que no te olvides de verlo, ¿de acuerdo? ¡Qué buen servicio! También te recuerdo que todas las semanas tenemos un análisis como este Así que si ya has visto mis videos y te gusta mi contenido La mejor forma de mostrarlo es suscribiéndote y activando la campanita Y aunque ya este personaje es muy conocido No me queda más decirte que esto está sumamente lleno de spoilers Así que vamos a la acción Y si te ríes de mí, vas a recordar toda tu vida este 17 de marzo Pero todavía no sabemos por qué ¿No te parece emocionante? Bien, vamos con la primera pregunta ¿Quién es Berlín? Su nombre real es Andrés de Fonoyosa González Y oficialmente sus registros nunca arrojaron ni familiares ni amigos Pero sí sufrió una enfermedad terminal llamada miopatía de Helmer Él fue el líder presencial de la banda al momento de atacar la fábrica nacional de moneda y timbre Pero unos años antes de perpetuar este golpe Planeó junto con Palermo y el profesor robar el oro del Banco Nacional de España Pero este plan al final nunca se llevó a cabo Porque el profesor consideraba que era un plan imposible y que tenía muchas fallas Sabes también como yo que el plan es un desastre El plan es una maravilla Andrés, el plan tiene cosas, tiene detalles maravillosos Pero no funciona como plan No funciona Y en ese momento Berlín se encontraba en busca de dictadura por parte de la policía Por realizar 27 atracos de guante blanco Él robaba joyerías, casas de subasta y furgones Pero su mayor golpe fue en los campos y liceos de París Donde robó 434 diamantes Cabe acotar que su motivación para hacer este tipo de atracos Era poder mantener el estilo de vida al cual ya estaba acostumbrado Mmm, hasta acá me llega el olor a la pobreza Debía siempre tener dinero para mantenerse como una persona de modales finos Y es ahí donde radica su personalidad Estamos hablando de un hombre narcisista, egocéntrico y con delirios de grandeza El problema real de Berlín es que a lo largo de la primera trama Él mostraba una falta total de empatía hacia sus compañeros Tanto que se consideraba muy superior al resto de la banda Y tampoco podía diferenciar entre el bien y el mal En pocas palabras se puede definir que su personalidad es con tendencias a la megalomanía No sé qué dijo, pero miente La palabra megalomanía deriva del griego megalo que significa grande Y manía que significa locura o frenesí Y con una condición psicopatológica caracterizada por fantasías delirantes de poder, omnipotencia Y por una hinchada autoestima No entendí En fin, por donde lo vea se trata de una persona que no deberías querer Entonces, ¿por qué lo quieres? Tenemos que ser el mismo actor, Pedro Alonso, que nos dé la respuesta El sentido dominante que él tiene de su liderazgo Nos genera rechazo, pero nos da una cierta clase de seguridad Si, a pesar de que mandó a matar a Mónica Gastambidea Hizo que le dieran una paliza a Río y casi lo matan Hizo que Tokio la metieran presa y percibió a Denver para matarlo Tú lo quieres Mira, con las únicas personas que Berlín no se metió Fueron con Oslo y con Helsinki Y eso porque eran sus matones Y bueno, tampoco con el profesor Y hablando de profesor, es momento que respondamos la segunda pregunta ¿Cuál es la relación que existe entre Berlín y el profesor? Bueno, Berlín y el profesor son hermanos biológicos de la trama Mismo padre, pero de madres distintas Él será tu padre Y eso es lo único que importa Y lo vamos a hacer por él Lo curioso es que esto originalmente no iba a ser así Porque los productores se negaban a la idea Pero los actores presionaron y presionaron Hasta que simplemente no les quedó más que aceptar Esto lo confirma el mismo actor, Álvaro Morte, en una entrevista Efectivamente son hermanos, pero con matices Nos gustaba la idea de que fueran hermanos Pero que tuvieran cierta relación un poco extraña entre ellos Entonces se nos ocurrió que él fuera un hermano mayor Pero de otra madre Que compartiéramos padre Nuestro padre abandona ese hogar familiar Para tener una nueva mujer Mi madre, mi padre se queda conmigo Y luego ya cuando fallece mi padre Aparece él en la escena Yo soy tu hermano Y esto es un poco lo que hay Y de verdad, todo calza Berlín y el profesor eran los únicos que se llamaban directamente por su nombre Y para que el profesor violara sus propias reglas Tenía que ser alguien que fuera algo más que un amigo para él Y por lo que conocemos de Berlín Él no respetaba absolutamente a nadie En todos eran inferiores para él No sentía cariño por nadie Excepto por el profesor Así que más que confirmado Berlín y el profesor son hermanos en la vida real ficticia Ahora pasemos a su mejor y su peor momento Para mí, el peor momento de Berlín Es sin dudas el beso entre él y Palermo Pero antes de que quieran venir a quemarme la casa Permítame explicarles ¿Dónde está el deseo? Si vas a empezar con tus homosexualidades No puedes jugar No tenga miedo Contigo, mira, esto va a tocar el contigo Señor, ¿qué pasó aquí? Valió verga, no estás viendo ¿Cómo tú después de ver esto Aceptas esto? Ya sabes A mí me gustan bastante las mujeres El macho Estás enganchando a algo que no existe Y no va a existir jamás No me tiras que deje de ser hombre Mira, yo no sé mucho de cultura Pero si tú eres español Y estás viendo esto Yo necesito que tú me expliques Si esto es normal Entre hombres allá O es que yo estoy equivocado O qué sé yo Por lo menos donde yo vengo Siempre hay alguien dentro de tu círculo social Que es gay Pero si tú me lo dices algo raro Va a ser el gay El primero que te va a decir Ay, vale Te partiste Así que para mí Hasta ahora Este beso es completamente innecesario Y es un completo despropósito ¿Por qué? Porque no le suma nada al personaje Miren, Berlín no sale de allí Pensando que le gustan los hombres No Entonces, ¿por qué me dañas El personaje de Netflix? Ahora, el mejor momento de Berlín Es sin duda Su épica muerte ¿Quién en ver? Están de camino al hangar ¡He dicho que salgáis! Es una orden Vamos ¡Berlín! ¡Vámonos! Berlín, me están bajando las escaleras Los tienes encima Ok, oído Ya saben dónde estamos Tú y yo quedamos en que yo era un machista, ¿no? Pues las mujeres y las maricas Primero ¡Vamos! ¡Te odio! ¡Te odio! Ya en ese momento Berlín había conseguido Que las dos personas Que más lo odiaron en toda la trama Comenzaran a verlo como un héroe Pero aún así No estábamos preparados Para despedirnos de este personaje ¿Andrés? Ahora mismo me pidas Un poco liado ¡Sergio! No te jodas Te prometiste que no te quedaría Si las cosas se ponían feas Y se han puesto feas ¿Pero Sinti? Vuela el túnel ¡Sinti, ese orden soldado! ¡Vuela el túnel! ¡No! ¡No se finge! Te quiero mucho hermanito No lo olvides ¡Andrés! ¡Por favor! Me he pasado la vida siendo un poco hijo de puta Pero aquí Creo que me apetece morir con dignidad Y es así como Berlín se despide De su hermano De nosotros Mostrándonos que era un excelente líder Y el mejor que podía tener esta trama Después de la muerte de Berlín Nosotros pensamos que no podía haber ninguna secuela De la casa de papel Pues ¿Cómo iban a sacar una secuela sin Berlín? Y es allí donde llegamos a la última pregunta del día de hoy ¿Por qué tuvieron que matar a Berlín antes de tiempo? El creador de la serie Alexis Piggy en una entrevista indicó que originalmente dentro del libreto no estaba estipulada la muerte de Berlín Entonces ¿Por qué tuvieron que matar a un personaje tan bueno? Bueno, hoy en día sabemos que la casa de papel es un fenómeno mundial Pero esto fue gracias a que fue adquirida por Netflix Pero antes de que Netflix compraba la casa de papel Esta serie parecía estar destinada al fracaso Recordemos que esta serie originalmente fue diseñada para el grupo televisivo Cadena 3 Pero ya en sus últimos capítulos estaba perdiendo audiencia Y esto desencadenó tres factores Número uno La serie necesitaba un giro decisivo en la trama Los niños necesitan un héroe En vista de la caída de la audiencia Se necesitaba crear como un momento épico para poder cerrar esta serie Ahora imagínate de nuevo el final Imagínate el final pero sin la muerte de Berlín ¿Verdad que le faltaría como algo emocionante? Es más, yo me atrevería a decir Que fue este final el que concretó al personaje y también a la serie En el punto número 2 La caída de la audiencia también desencadenó presiones en el creador de la serie Porque había personas influyentes que no le gustaba a este personaje Que no le gustaba Berlín como tal Y le decían que había que sacarlo Que decían que este personaje no estaba de acorde a este tiempo Y ustedes saben que cartera Mata Galán Punto número 3 La enfermedad de Berlín igual iba a matarlo Entonces lo mejor era darle un final épico a este personaje Porque ya como en la trama habían dicho que le quedaba poco tiempo de vida En una secuela iba a ser incongruente si el personaje lo mostraba vivito y coleando Y en pocas palabras ese fue el final de Berlín y tenemos que aceptarlo Y esto nos ha enseñado tanto a ti como a mí a valorar el final de un personaje Si te ha gustado este video puedes suscribirte, buscame en las redes sociales, dejar un me gusta y tomar un comentario Y si te ha gustado demasiado puedes compartirlo con un amigo También se vale Te voy a dejar una lista aquí arriba para que puedas buscar otro personaje en la que hace papel que te agrade para que lo veas Así que nos vemos en el próximo video Chao ¿Qué? ¿No les gustó? Chinga la madre de todos a ver quién es el primero Un saludo Gracias por ver el video.